Storytime de cómo recibí diagnóstico síndrome de Asperger gracias a Monica Spear. Yo siempre fui diferente a mis hermanas, me costaba mucho hacer amigos, interpretaba las cosas literalmente, no entendía las bromas ni laronias ni el sarcasmo, tenía intereses poco comunes como la cultura general y otras características que me hacían sentir extraterrestre. El 1 de septiembre de 2010 se estrenó en Venezuela la telenovela La Mujer Perfecta. De las seis protagonistas femeninas, una se destacó, Micaela Gómez, una joven de origen humilde con su nombre de Asperger, interpretada por Monica Spear. La noche de la estrenada no pude ver la telenovela porque estaba enfocada en el examen final de un curso inglés que estaba finalizando. Sin embargo, mis dos hermanas sí lo vieron por curiosidad. Le llamó la atención al personaje de Micaela. Al día siguiente, una de mis hermanas, mi hermana Morocha Melliza, leyó un tuit de Leonor Papadro, quien es el escritor de La Mujer Perfecta y es el mismo de Pálpito de la Serene. Él explicaba que Micaela Gómez es así porque es un personaje con síndrome de Asperger y ella, síndrome de Asperger, ¿qué es eso? Cuando él me explicó en internet y leyó los rasgos, casi se cayó para atrás. Oh, Dios mío, esta es mi hermana, esta es mi hermana, no lo puedo creer. Entonces, ella le dijo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana menor, pero decidieron no decírmelo en ese momento porque yo, dentro de unos días, iba a viajar al exterior a estudiar inglés. Decidieron esperar que yo regresara a Venezuela. Al final de noviembre de 2010, regresé a Venezuela y no sabían cómo decírmelo. En diciembre de 2010, mi hermana Monocha y yo nos pusimos a trabajar en una feria navideña y un día me dio un fuerte ataque de maltradez. Tanto así que mi hermana me dijo, ay, chica, ¿tú sabes qué? Tienes síndrome de Asperger. ¿Qué? Le dije, sí, tienes síndrome de Asperger. Ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me impresionó tanto que empecé a decir, Dios mío, estoy enferma, no soy normal, estoy enferma, no soy normal. Claro, porque nunca la había escuchado. Mi hermana intentaba tranquilizarme, pero luego empecé a analizar, hey, ya va, pero yo siempre he sido diferente. Esa noche, regresé a la casa, leí por internet y a leer las características, me sentí totalmente identificada. Dios mío, esta soy yo. Mi hermana, cálmate, busca a los Asperger Famosos, Albert Einstein, Isaac Newton, Tim Burton, Sims, Spielberg y una larga lista de famosos. Pero como era diciembre, las instituciones están de vacaciones colectivas. Debía esperar hasta enero para que regresaran y así de esa manera confirmar si de verdad estoy dentro del espectro autista. Finalmente, llegó enero y empecé a buscar ayuda. Me remitieron a una psicóloga y el 20 de enero de 2011 tuve la primera consulta junto con mi mamá, ya que la psicóloga iba a hacernos preguntas que yo no iba a poder contestar, como por ejemplo, cómo era mi comportamiento cuando era pequeña. Y luego una serie de entrevistas, test, entre otras cosas. En abril de 2011, a los 27 años, recibí el informe médico que cambió mi vida, síndrome de las calleras, hoy conocido como autismo nivel 1. Hoy en día, soy activista por el autismo y prevención del bullying. He editado talleres, soy conferencista y también ayudo a personas que tienen la misma condición que yo. También tuve la oportunidad de conocer a Leonardo Padron y Mónica Speer y dadle las gracias personalmente. Gracias Mónica por interpretar este personaje de la cual muchos nos sentimos identificados. Y también gracias a Leonardo Padron por crear el personaje en mitad de la goma. Ella ayudaba a visibilizar el síndrome de Asprey con el fin de crear conciencia. Por supuesto, no fui la única que recibió el diagnóstico gracias a la telenovela La Mujer Perfecta. Si tú también recibiste el diagnóstico o tienes algún familiar o conocido que también le pasó lo mismo, escribe en los comentarios o responde a este video. De esa manera te haremos a conocer el impacto positivo que tuvo el personaje de Micaela Gómez, interpretado por la recordada Mónica Speer. ¡Anímate! Comparte tu testimonio.